Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sí tengo la información para ustedes. Oiga, el asunto de Felipe Calderón está finiquitado. El presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, el líder de la Cuarta Transformación, envió un mensaje contundente. Se puede considerar un manotazo en la mesa, basta de tanta alaraca. Sí, así fue en una entrevista concedida al periódico La Jornada, con motivo de su segundo informe de gobierno. ¿Qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues palabras más, se lo voy a explicar. Habla del juicio a los expresidentes. Habla también de Felipe Calderón y dice, textualmente, si la justicia de Estados Unidos requiere al expresidente Calderón, nosotros colaboraremos con ellos. El tema parece que no ha impactado o nadie lo ha tomado en cuenta, pero es algo interesante entre muchos temas que abordó en una entrevista exclusiva con el medio La Jornada, el periódico La Jornada. ¿Por qué es importante? Bueno, el mensaje es claro, sí va a caer al bote. O sea, al menos el caso Felipe Calderón está decidido. El caso Peña Nieto todavía anda ahí dando vueltas, pero es Emilio Lozoya el que puede dar toda la información. Yo no sé qué espera la Fiscalía General de la República, lo reitero. Si el presidente de México, licenciado López Obrador, establece estos parámetros de acción, ¿por qué la fiscalía establece otros? Entiendo la autonomía. Es como entender al INE, que se sienten dueños del INE, pero gastan recursos públicos. Así la fiscalía. Entiendo la separación de poderes, pero no concuerdo con un trabajo de tortuguismo, de lentitud, de mucho escrúpulo, cuando en realidad, pues, Gers Manero, el fiscal, no ha dado, o no, desde mi punto de vista, no da respuestas a las grandes interrogantes que tienen o que tenemos millones y millones de mexicanas y mexicanos. El manotazo en la mesa queda claro para terminar con todo esto que ha hecho Calderón un circo, porque a eso se dedica, a hacer circos mediáticos porque gente no tiene. De otra forma, hubiésemos visto marchas, plantones, manifestaciones, como ocurrió en 2006. Si queda claro quién tiene la gente de su lado, a quién quiere el pueblo de México. Digo, esto es muy claro, pero el mensaje está bestiales, descomunales, es un mensaje contundente. Te voy a meter a la cárcel. Y eso, hombre, de veras que es para celebrarlo, porque el periodo de Felipe Calderón, Felipe el Oscuro, parafraseando a Olga Warnat, tiene muchos pasajes donde se cometieron actos de barbarie en contra del pueblo mexicano. Más allá del saqueo, de entregar el patrimonio nacional a empresas transnacionales, la colusión con el PRI, el Prianato, y todo lo que ya sabemos. Pero sobre el juicio a los expresidentes, ese va. Ese queda claro. Y así lo dejó asentado el presidente en esa entrevista. ¿Por qué? Porque se tiene que escuchar al pueblo. Ah, si los políticos escucharan al pueblo como lo hace el presidente Andrés Manuel, otro gallo nos cantara. Pero bueno, por lo pronto, el mensaje, y no lo han detectado, bueno, cada quien, pero es un mensaje muy claro. Calderón va a la cárcel. Y basta de tanto ruido. Le den partido o no le den partido, eso es irrelevante. Va a la cárcel en cuanto lo pida la justicia de los Estados Unidos. El superpolicía en el sexenio de Calderón, Genaro García Luna, está en Nueva York y su juicio se está armando. Hay muchos involucrados y otros que van a caer. Es imposible así, materialmente es imposible que un presidente de la República no se enterara de que su supersecretario pues estaba en franca colusión, coludido en complicidad con bandas delincuenciales. Eso ya está por demás claro. Calderónicamente se niega, no, eso ya son cuentos chinos y lo demás, y se lo cuento. Oiga, antes de entrar a la información que le traigo, obviamente, también la forma y el fondo. Porque dicen que fondo es forma. A veces. ¿Qué es el fondo? Lo que hay debajo de todo lo que se habla por parte de quienes sostentan puestos de autoridad, como es el caso del jefe del Ejecutivo, el presidente López Obrador. Digo, de Calderón no se hace tanto caso, pero de lo que dice el presidente, por favor, una persona con estatura moral, con un nivel de aprobación arriba del 80%. Bueno, de esto voy a hablar. Le encargo denle like al video, suscríbase, ACM Canal 54, y acompáñenme a la información. Vamos a ver, le digo que fondo es forma. Ahí está Felipe. Bueno, se ve poco, así de andar, como siempre. El presidente dice a la jornada, si Estados Unidos solicitara la extradición de Calderón, México se la concedería. Y esto lo declaró en la jornada. Esta es la nota que habla de la relación con Genaro García Luna, que todos conocemos, por supuesto. Pero en ese sexenio 2006-2012 hubo una barbarie. Nosotros no podemos estar al margen de todo esto. El presidente habló también de la consulta al pueblo de México para llevar presos o ante la justicia a los expresidentes. Ahí está Emilio Lozoya Austin, uno de los estelares en este tema. Ahora bien, aquí está la jornada. Esta es la entrevista que le hicieron al presidente sobre el juicio a exmandatarios, convencido de la viabilidad legal de la consulta ciudadana para enjuiciar a sus antecesores. El mandatario tiene claras las causas por las que considera podrían ser llevados ante la justicia. De la corrupción al narcogobierno, del fraude electoral a la entrega del patrimonio nacional. Si Estados Unidos solicitara la extradición del expresidente Felipe Calderón, aquí voy, México la concedería en atención a los acuerdos bilaterales. Eso dijo el presidente. Con esa misma determinación, reafirma que no se revisará la estrategia para combatir el COVID-19 pese a la alta mortalidad registrada porque es la correcta. Y señala que en México, a diferencia de otras naciones, no ha habido un colapso del sistema de salud, aunque admite que el saldo de la pandemia en el país y el mundo ha sido más que catastrófico y que todas las proyecciones fueron rebasadas. Por donde se le vea el que este dirigente surgido desde abajo y llegara hasta aquí fue una hazaña o cuando menos una de esas rarísimas anomalías que los creyentes llaman milagros. Llegar a Palacio Nacional, dice la jornada, para gobernar este alimbacado país no fue así nomás. López Obrador estuvo 33 años pateando en México por cada uno de sus costuras. Inició su éxodo por la democracia en su natal Tabasco y ya nadie pudo detenerlo. Ni los fraudes electorales, especialmente que el que llevó a los pinos a Felipe Calderón, con la abierta complicidad de las autoridades electorales, empresarios, televisoras e intelectuales que a toda costa impidieron su arribo a la presidencia. Y la jornada cubrió esa singular travesía día a día porque estimó que la noticia estaba por encima de cualquier otra consideración. Otro asunto excepcional, según el periódico La Jornada, otro asunto excepcional es que hasta donde vemos el presidente sigue ganando la partida a la solenidad del poder y se mantenga como el que siempre fue, un hombre llano, transparente y dicharachero que descree de la imagen pública de las convenciones comunes de la política y la economía y se aferra en cambio a sus propósitos de toda la vida que pueden resumirse en mejorar las condiciones de las mayorías y dignificar la vida pública a una rutina tan simple como eficaz, levantarse todos los días a las 5 de la mañana, a trabajar y enfrentar los obstáculos que le surgen desde las complicadas actuaciones, acusaciones de la política exterior hasta los pleitos en su gabinete. Desde la pasada herencia de pobreza, corrupción e inseguridad hasta la elaboración de propuestas, hasta la elaboración de propuestas inmediatas y directas en algunos de sus críticos más enconados. Sobre la decisión más difícil, la de Ovidio, en un ir y venir entre el presidente y la historia nacional, una de sus posiciones es el político tabasqueño analiza la derrota de Francisco I. Madero. Obviamente, de esta nota sale el tema relacionado con Felipe Calderón. Sin embargo, vamos a escuchar al presidente, porque ahí le digo fondo y forma. Aquí tiene usted al presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa de hoy mismo. Habló del tema relacionado con Felipe Calderón, que se dedica a las redes sociales. Escuchemos, por favor. Una de las empresas que señala a Lozoya, a las que se les entregaban dineros originados por sobornos. A ver si no tienen la nota, que además habría que ver quiénes estaban financiando todo esto. Entonces, ya basta de hipocresía, de simulación. Ayer retuitea Felipe Calderón un comentario en donde nos impiden, o mejor dicho, el Tribunal Electoral confirma que no debimos utilizar la imagen del Papa. Bueno, lo hicimos porque consideramos que el Papa es un jefe de Estado y que además un Papa consecuente, para que quede claro, es el dirigente religioso, político, que ha hablado con más claridad en México sobre los grandes y graves problemas nacionales. Es él y el expresidente Salvador Allende y a lo mejor otro, pero el mejor sin duda, el Papa Francisco, en su última visita, sus homilías son discursos de humanismo, de verdadera solidaridad con la lucha de los pobres, con la lucha de los desposeídos. Que, por cierto, eso sucedió en el sexenio pasado y ni se enteró la gente de esos discursos, porque todo se ocultó. Sé que todo nada más en la anécdota de que el Papa cargó una niña, que él le pusieron una alfombra roja, pero sus discursos de gran profundidad en lo social no se conocieron. Entonces, ¿por qué menciona el Papa? Bueno, por eso, jefe de Estado, me gustó lo que dijo. Apoyar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio. Bueno, parte de lo que dijo hoy el presidente de México en su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador. Ahora, el asunto relacionado con este tema es interesante porque lo que es el fondo de la información es exactamente uno de los motivos de la encuesta que se realiza a nivel nacional. Como presidente, Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, la cual dejó miles de muertos y desaparecidos. Dicha estrategia tuvo la participación de Genaro García Luna, su poderoso secretario de Seguridad Pública, preso ahora en Estados Unidos, donde se le acusa de haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de protección. Su encarcelamiento ha desatado rumores sobre el nivel de conocimiento que tenía Calderón de sus acciones. El jefe del Ejecutivo Federal habló de la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes. De acuerdo con el texto publicado este lunes, López Obrador consideró que podrían enfrentar a la justicia por diversos motivos, entre los que se encuentra la corrupción, el narcogobierno, el fraude electoral y la entrega del patrimonio nacional. Este último se puede configurar judicialmente, jurídicamente, como traición a la patria. Como presidente, Felipe Calderón declaró la guerra, ya sabemos el narcoestado, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Es decir, de fondo, esta información que reedita o que circula en medios de comunicación es, y es que aunque todavía no arranca el juicio, aquí está esta parte, que usted debe conocer. Aunque aún no arranca de manera formal el juicio contra García Luna en la Corte de Nueva York, las investigaciones siguen y se espera que los nombres de otros funcionarios implicados o ligados con el narcotráfico en México salgan a la luz. Mientras eso sucede, en México se ha comenzado a hablar en repetidas ocasiones sobre la organización de una consulta ciudadana para poder enjuiciar a los expresidentes del periodo neoliberal, como Carlos Álvarez de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. De fondo, le digo, es un mensaje con toda la autoridad moral que le distingue al presidente y con su estilo, con su sello muy particular. El fondo del mensaje es, lo voy a meter a la cárcel. Pero no solo a Felipe Calderón, también tendrá que responder ante la justicia Carlos Álvarez de Gortari, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo Ponce de León, obviamente Felipe Calderón o Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto. Es decir, van todos. Pero lo que es Calderón está ligado a Genaro García Luna, sí o sí, y esto no lo pudo haber dicho el presidente, así nada más al tanteo. En una entrevista con un medio tan serio como La Jornada, que ya empieza a circular en otros medios de comunicación, no en todos, y no se va a enterar en muchos lados. Por eso le recomiendo darle like al video y difúndalo en sus redes sociales. Se acabó la rebatinga de Calderón. Puede seguir en las redes sociales como es su costumbre, pero en la realidad está solo. Y en los hechos el presidente tiene el respaldo social y lo va a meter sí o sí a la cárcel. Poco tiempo le queda en libertad. Amigas, amigos, están informadas, informados. Sí, aquí en ACM, canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos, nos vemos, nos vemos.